GRB Producciones Hola que tal, antes que nada quiero mandar un saludo a todos nuestros seguidores y amigos de nuestro espacio aquí en Facebook Yo mi nombre es Leonel García, soy vocalista de banda secuelpeña y quiero dar un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado y nos ha brindado su apoyo incondicional en nuestra música En este espacio van a encontrar nuestros videos, nuestra música más reciente que estamos grabando en estos momentos a toda la gente que nos visita, también YouTube, muchísimas gracias por ellos, por acompañarnos todo el tiempo por presentarnos este apoyo, banda secuelpeña está muy agradecido por toda la gente que de una u otra forma sigue creyendo en nuestra música y en nuestros talentos Esperamos que este material discográfico que estamos haciendo con todo el amor y todo el corazón sea de su agrado y nos sigan apoyando mutuamente como la noche está en su momento Bueno pues muchísimas gracias por todo, gracias a toda la gente que nos está mirando y también un saludo para todos los de producción de GRB Productions que nos gracias y su apoyo estamos en estos momentos aquí con ustedes Necesitas rehabilitación Dar testimonio de tu infiel amor Y a tu alma logres arrancarle De raíz todos tus males Dale a tu vida otra oportunidad Y a tu corazón Que vuelva a amar Oro para arriba con la vida 6 Que vuelvas a amar